Estetoscopio de enfermera con caja de 4 colores de lujo de 30 pulgadas de Spectrum. Este estetoscopio básico asequible de lactancia viene en una variedad de atractivos colores para que coincida con tu estilo personal. También es ideal para usar en casa. Escucha el latido del corazón de tu hijo en este estetoscopio de sonido claro. Cuenta con un binaural de latón cromado y una pieza de pecho de aluminio anodizado ligero. El estetoscopio viene con un par de almohadillas de hongo, un diafragma de repuesto y una garantía limitada de por vida. La longitud total del producto es de aproximadamente 30 pulgadas, la longitud total del tubo en I es de aproximadamente 22 pulgadas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Excelente relación calidad-precio. Mi hija de 15 años sueña con convertirse en enfermera algún día y pensé que este regalo sería perfecto para ella para mostrarle que la apoyamos. Fue perfecto. El estetoscopio funciona y le encanta. Fue perfecto. Fue perfecto. Fue perfecto. La altura cual